El municipio de Melgar fue la sede deportiva encargada de recibir los deportistas de las 24 delegaciones departamentales del Encuentro Deportivo del Magisterio 2021, que se desarrollaron entre el 25 y el 29 de octubre, donde hicieron parte de la selección de Antioquia tres urraeños, entre ellos dos jugadoras de la disciplina de baloncesto femenino, subcampeones del certamen. Este proceso inicia con una etapa regional, donde el municipio de Amagá, siendo campeón, refuerza con algunas docentes del municipio de Urrao, pasamos a una fase departamental, donde representamos al suroeste, allí fuimos campeonas, y ya viene lo más importante, que es representar a Antioquia en una fase eliminatoria, en Manizales. Finalmente salimos campeonas y vamos a Melgar a representar nuevamente a Antioquia, ya en la final nacional. Fue una experiencia muy bonita, llena de grandes aprendizajes, de bonitos recuerdos, y lo más importante, la satisfacción del deber cumplido. Sin duda lo dimos todo en la cancha, luchamos por ese título. Por su parte, el equipo de voleibol masculino de Antioquia fue dirigido por un urraeño, el profe Javier Laverde, quien ya había participado como deportista en el 2014 y el 2017, donde el departamento había conseguido la victoria. Para esta ocasión cambió su rol, fue como entrenador y logró conquistar una nueva prece adorada ante el Valle del Cauca. Mucha satisfacción porque estuvimos allá, la representación de Urrao, del municipio, estuvieron dos profes de baloncesto y estuve yo como entrenador. También es una experiencia muy satisfactoria porque esta vez fui como entrenador y una responsabilidad muy grande, muy grande porque ya la había tenido, pues como ya la había vivido como jugador en el 2014, en la misma final nacional y lo bueno es que somos compañeros de equipo y nos volvimos a encontrar, en esta vez no como jugador sino como entrenador. Entonces muy agradecido pues de haber estado pues en esta final con los compañeros. Sin duda una excelente representación de los docentes de nuestro municipio, que hicieron parte de la selección de Antioquia en estos encuentros deportivos del Magisterio Colombiano 2021.